Muy bien, este mes de septiembre se celebra el mes de la diversidad aquí en nuestro país. Este viernes se va a realizar la 31ª Marcha de la Diversidad. Y para que nos cuenten de cómo vienen todos los preparativos de dicha marcha, recibimos a Fernando Frontán, activista por la diversidad, y Paula Moreno, también activista. Bienvenido. Un gusto recibirla. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes de charlar, de que nos cuenten todo, tenemos un informe que preparó la producción, hacemos esta introducción, contamos un poco de historia. A ver cómo nos suena. Dale, vamos a verlo. En nuestro país, septiembre es sinónimo de celebración y conmemoración de la diversidad. Marchas y múltiples actividades se realizan a lo largo del país. El movimiento LGBTQ+, tiene su origen el 28 de junio de 1969 en Estados Unidos, cuando ocurrieron los disturbios en Stonewall. Era un club gay, el cual la policía allanó y arrestó a sus clientes mediante la violencia. Esto llevó a que nacieran las protestas y marchas por la diversidad. En 1992, este movimiento llegó a Uruguay, gracias a un pequeño grupo de personas que conformaron la primera concentración por el activismo LGBTQ+. En 1993, nació la primera marcha. En ese contexto socio-histórico del momento en el que estábamos como uruguayos y uruguayos, estábamos viniendo de una transición y un pasaje de la dictadura a la democracia, del 73 al 85, en donde, bueno, si bien ya habían sido algunos años de apertura a la democracia, todo lo que tiene que ver con los colectivos LGTB en ese momento, de gays, lesbianas y trans, habían pasado mucha represión. Pasaron 31 años desde la primera marcha y hemos avanzado bastante como sociedad. Pero, ¿es suficiente? En Uruguay ha habido reconocimiento de derechos que se han operacionalizado, sí, en aprobación de leyes, de decretos, de normativas que reconocen los derechos de las personas LGTBQIA+. ¿Quiénes son los que nos tienen que aceptar? Creo que ahí lo importante y lo fundamental es que más que aceptar, se genera una revisión de las propias prácticas. Y acá hablo en general, no solo de las personas heterosexuales o las personas que generan una violencia, sino a nivel social, creo que es fundamental empezar a pensar por qué la orientación sexual y la identidad de género nos genera a nivel social un malestar tan grande y eso hace que surja violencia. Es un mito la idea de que por ser más jóvenes son más avanzados. Es un mito que muchas veces sostiene, ustedes son más jóvenes, saben más de esto, tienen más conocimiento, y sin embargo, muchas veces no es tan así. El odio no es natural, como quien dice, nacemos con odio. Es decir, que el odio también en ese sentido es educado. Para poder lograr más inclusión y aceptación, es relevante seguir manifestando y seguir luchando por los derechos de todos. La relevancia está en un componente central que es hacer visible algo que existe, se celebra de alguna manera con alegría. Y cuando decimos con alegría, es también reconociendo el padecimiento y el sufrimiento. Este momento en el año, este momento histórico, es un momento fundamental para poder reivindicar la diversidad y la multiplicidad de la vida de una manera. Fernando, ¿fuiste parte de la primera marcha en el 93? No, no, yo llegué en la segunda, pero hay algunos detalles que me gustaría aclarar. En el 69 reflotamos. El movimiento nace en 1897, el Comité Científico Humanitario en Europa. Los nazis lo aplastaron y de hecho tenemos aún una deuda, es lo único que Naciones Unidas, el único holocausto, el único genocidio que no ha reconocido, el de más de 60.000 hombres gays, lesbianas, trans y mujeres trabajadoras del sexo. Ese ha sido un silencio, un acuerdo internacional del cual hay que recordar y seguir haciendo. Después hubo un silencio internacional en el acuerdo y hasta la explosión de Stonewall en el 69 y en Uruguay desde el 1992 empezamos con distintos nombres. Primero las marchas del orgullo homosexual, la diversidad no aparecía como color, hasta el 97, sí, en el 97 que dijimos es posible la igualdad sin visibilidad, pero la visibilidad pasa a ser orgullo de ser. De ahí empezamos ahí con diálogos y debates, la primera semana de la diversidad se hizo en el 97 y después empezamos diálogos, debates, el diálogo parlamentario, y después fuimos llevando la temática de la diversidad a las universidades, en humanidades, en derecho, en psicología, como para que de alguna manera poner en escena a la academia a hablar de estos temas. Las marchas seguían siendo minúsculas de poblaciones pequeñas. Está bien, pero cambiaron muchas cosas de aquel 93 a este 2024. Sí, pero el cambio fue parte de un proceso... Viste cuando vos ves una casa, nunca ves los cimientos. Y en realidad lo más estructural de la masa es eso, claro. Ayer celebramos, ayer o antes de ayer, celebramos los 40 años, el primer grupo del Uruguay Fundación Scorpio, 40 años. Cuando ellos salieron, en la primera manifestación salieron a defender que los tiras en la salida de la dictadura, en la calle a los varones gay, nos agarraban a las chicas trans y les sacaban la cedula, nos amenazaban, nos sacaban plata, nos extorsionaban, nos decían que nos iban a relatar, yo qué sé, una cantidad de cosas. Y después empiezan las marchas de la diversidad, donde necesitamos nombrarnos. ¿Quiénes somos? ¿Qué implica una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género, una identidad sexual? Recién decías, al principio eran muy poquitos. ¿Cuándo sentís que se da ese cambio a esa pacificación? La explosión acá es... La explosión hubo... En 1999 dijimos, plena campaña electoral, ningún voto a políticos homofóbicos. Y salimos a meternos en los partidos políticos e intentar que cada uruguayo, gay, lesbiana, trans, que tuviera identidad política, generara un grupo dentro de sus partidos para que metiéramos en la agenda. Fue dificilísimo, hubo respuesta en el Partido Colorado, hubo una tímida respuesta en el Partido Nacional, pero muy tímida, que la levantaron más gente que heterosexual, hay que reconocer la gestión de Cristina Maezo y la actual vicepresidenta Beatriz Argimon. Y después, en el Frente Amplio fue dificilísimo, hasta que logramos meter un colectivo dentro de la fuerza, independiente del Frente Amplio. Cuando sale el Frente Amplio por primera vez en el gobierno, el diálogo interno fue importante porque logramos que las mujeres del Frente levantaran la bandera de la diversidad. Yo iba a decir, pero la izquierda abrazó la causa. Pero tarde, mirá que nosotros hasta el... Cuando se cumplieron los 50 años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, hicimos un cabildo abierto. Y dentro hubo una carpa con FU, hubo una cantidad de organizaciones que trabajamos en los derechos humanos y nosotros teníamos una mesa. y la mayor parte de la denuncia eran de militantes de la UJC que habían sido echados por ser gay. O sea, el Partido Comunista. O sea, no era tan fácil. En la izquierda tradicional, más ortodoxa, no era fácil. Y de hecho, fue sorprendente que, por ejemplo, cuando el matrimonio igualitario, en los discursos, no pidieran perdón, no reconocieran ese terrible años de persecución que tuvieron. O sea, que la homofobia ha estado bailando en todos los escenarios de los colores de los partidos políticos. Paula, en el caso de las personas trans, ¿cómo es la vida de las personas trans en Uruguay hoy? Bueno, la realidad es que, en esto que venía diciendo Fernando, nosotras vemos la realidad desde otro lugar. Nos toca vivir una realidad que es bastante compleja. Una población históricamente vulnerada en derechos, en todo sentido. El bullying que recibe esta población a edades tempranas, en los centros educativos, por ejemplo. El no acceso al trabajo, el no acceso a la cultura, el no acceso a la vivienda. Hay un montón de problemáticas que atraviesan la población que por eso nosotras hicimos mucho hincapié en la implementación de la Ley Integral para las Personas Trans, que a pesar de cinco años de estar aprobada, todavía seguimos, como en cuantagotas, viendo qué sucede con esa ley. Una ley que además no se le aplica a presupuesto, se está cumpliendo en cuentagotas. Hay un artículo particularmente que se cumple, que es el de la cuota reparatoria a compañeras trans más veteranas, pero la realidad es que es una ley integral. Para poder acompañar a esta población y poder contemplar sus necesidades, hay que hacer un trabajo integral. No alcanza solo con la cuota reparatoria. Hay que abrir camino en el acceso al trabajo, hay que abrir camino en el acceso a la educación, libre de violencia y de discriminación. Nosotras hacemos mucho énfasis en que tenemos que mejorar los dispositivos y los mecanismos en materia de discriminación y violencia y sobre todo profundizar las políticas públicas en materia de derechos LGBT, porque todavía hay un debe muy grande, o sea, falta mucho por hacer. En esto que decía Fernando, bueno, la marcha se fue construyendo, fue cambiando, fue mutando también en esto de ir evolucionando, digamos, hasta que en el 2005, y retomo un poquito en esto de la línea de tiempo que venía Fernando, Oveja Negra propone corrernos un poquito del orgullo y pasar a hacer la marcha por la diversidad y ahí se empieza a generar esta coordinadora. No, ahí, perdón, te corrijo. La primer marcha de la diversidad sexual fue en el 2000. En el 2005 se le sacó el sexual y quedó marcha de la diversidad y eso le dio un contenido fuerte. Que hay que decir también que ahí el convencimiento y la apuesta de los gobiernos del Frente sobre la inclusión de derechos fue muy buena y fue muy apoyativa del colectivo, lo que le dio hoy mucho más trabajo de identidad. Bueno, y en esto que venía como mencionando, empezamos a darnos cuenta que la palabra diversidad era bien amplia en todo sentido, entonces sentíamos que también era importante empezar a convocar a otras organizaciones sociales porque no solamente somos personas LGBT, personas trans, lesbianas y gays, sino que también somos trabajadores, estudiantes, artistas, tenemos que tener los mismos derechos como los tienen todos. Y bueno, entonces empezamos como a nuclear otras organizaciones que fueran parte también. No somos ajenas a la lucha feminista, no somos ajenas a la lucha antirracista, no somos ajenas a la lucha de las personas migrantes. Entonces empezamos a entender la diversidad desde un lugar más interseccional, como integrarnos realmente. Y así hemos logrado todas estas conquistas en derechos que hemos venido como trabajando en los movimientos sociales, que siempre digo que hemos logrado mucho en libertad, que no significa que seamos garantes de nuestros derechos. Por eso vuelvo a remarcar que para nosotras es importante profundizar sobre todas estas políticas públicas que nos han costado mucho y como bien decía Fernando, ha tenido muchos debates políticos, hemos tenido que salir a la calle a reivindicar, a trabajar con la gente. Estamos convencidas que la educación y el ida y vuelta con la gente es lo que hace el cambio cultural que necesitamos, pero también tiene que haber un compromiso político, un compromiso de Estado para efectivamente profundizar las políticas públicas y llevarlas a cabo. De nada nos sirve tener leyes aprobadas, porque Uruguay en materia de derechos es como muy... Vanguardista. Vanguardista, muy genial, pero en la práctica hay un debe importantísimo todavía. Seguimos con compañeras trans en situaciones de calle, en situación comiendo las ollas populares, el trabajo sexual es la única salida laboral que tienen las personas trans. También este dato que es importante, que en Uruguay y en América Latina la expectativa de vida de las personas trans es de 40 años. Y también tenemos que hacer una introspección entre nosotros, ¿qué pasa con esta población que tiene esa expectativa de vida? ¿Por qué esa trayectoria? Entonces hay muchísimo para trabajar todavía y más cuando viene Estado históricamente ausente que no pone presupuesto para trabajar efectivamente estas leyes. Entonces ahí es el trabajo del movimiento social, de todo el tiempo estar teniendo que remarcar el compromiso institucional que es importante, porque para lograr los cambios tiene que ser unida y vuelta, y la articulación es muy importante. De hecho la consigna de este año es bien interesante, es de los derechos a los hechos. Y los hechos implican políticas públicas. Y que yo creo que debería, y políticas públicas me atrevo a decir políticas de Estado, de la misma forma que la pobreza debe ser una política de Estado, la seguridad una política de Estado, la inclusión debe ser una política de Estado. Es más, está en la génesis de la educación de nuestro país. Si miramos la única revolución educativa realmente significativa que tuvo este país, la Reforma Valeriana, que decía, bueno, universalicemos el derecho a la educación, a la formación, para tener ciudadanos libres. Y no podemos generar ciudadanos libres si no generan al conjunto de adquirir conocimientos, conciencia crítica y conciencia ética. ¿Qué es lo que la última Reforma no propone? Seguimos con la idea de capacitar personas técnicamente para que funcionen en un mundo que está establecido para que no pienses. Y el Uruguay siempre tuvo una educación de gente pensante. Por eso tanto movimiento social, los movimientos sociales en el Uruguay, el movimiento cooperativista, el movimiento sindical, el movimiento de las mujeres, siempre han sido espacios de género y de conciencia. Y el movimiento de la diversidad también. Es más, de hecho fuimos los primeros que organizamos en el 97, la primer mesa de colectivos discriminados del país. Y estaba formada por el colectivo armenio, el colectivo judío, las feministas, las trabajadoras del sexo, las mujeres trans, trabajadoras del sexo. Estaba, obviamente, la diversidad sexual en todos sus aspectos y el mundo afro que en aquel momento era el colectivo que trabajaba el racismo hacia las personas afrodescendientes. Entonces, en ese diálogo de los discriminados, que fue muy gracioso, esto está bueno recordarlo, porque es parte de la historia de la resistencia que este país tiene y muchas veces del odio que tiene por debajo de lo políticamente correcto. En el 97, cuando hicimos la primera, en el mes de la resistencia, tuvimos un debate en la Junta Departamental. Y la presidenta de la Junta Departamental, en ese momento, era la que después fue disputada, Margarita Perkovich, una mujer feminista encantadora, una luchadora por los derechos humanos, por donde la mire. Saludo, Margarita. Y gracias. Ella dijo, vamos y vamos a la Sala Artigas. ¡La Sala Artigas! Bueno, se aprobó por mayoría, pero los ediles blancos y colorados estaban furiosos. De hecho, Margarita abría el debate donde estábamos todos los representantes de los distintos colectivos y no pudo llegar porque se tuvo que parar en la escalera porque había una turba de ediles que en aquel momento no podían aceptar nuestra presencia. y se escuchaban los gritos. Dicen, el año pasado nos trajiste a las putas, ahora nos trajiste a las trolos, estos maricones. Eso sucedía en Uruguay, en el Parlamento Ciudadano. ¿Y por qué lo traigo? ¿Para recriminarlo o no? Porque esto es parte de un proceso que tuvimos que ir cambiando. Hoy a nadie se le ocurriría hacer una escena. Bueno, algunos senadores que tienen discurso de odio, nuestra amiga Bianchi, el senador Domeneche, el senador Manini, Da Silva, folclore. No hay tribilines de la historia política de este país que denigra el Parlamento. Pero todas estas expresiones es parte de procesos de diálogo. Y lo interesante del movimiento creo que fue que llegamos a aquellas marchas maravillosas y entender que en Uruguay nos gusta vivir en diversidad. Eso es lo más importante de la marcha. No importa si tú sos blanca, negra, renga, con una discapacidad, los cuerpos no se juzgan. Estás gordito, estás flaco, estás no sé qué, no se juzgan. Entonces, en ese espacio de diversidad se muestra la gran convocatoria de esta marcha. Decías este año, entonces, la convocatoria tiene que ver con que las leyes se cumplan. Claro, de los derechos a los hechos. La cocina es hasta que los derechos sean hechos. Hasta que los cuentos, es jueves y viernes van a ser las actividades. Sí, el jueves vamos a estar en la previa. Vamos a arrancar con la Feria de Artesanos, ahí que siempre estamos convocando a la gente que se quiere sumar. La verdad que es hermoso poder acompañar en la Plaza Libertad. A partir de las 11. Y el viernes nos contaste, Paula, que debutás como conductora. No debutó, sería mi tercera conducción, pero estuve un tiempo porque, bueno, también como artista estuve tocando, no, estuve en una chata tocando el año pasado, porque soy una de las DJs. Sí, claro. Y tuve la suerte de que me invitaran, y este año me invitaron a ser una de las conductoras como comunicadora, así que va a ser un sueño. Eso el viernes. Esto va a ser el viernes. Y yo conduzco el jueves. Fernanda va a estar conduciendo el jueves, que vamos a tener una grilla a partir de las 6 de la tarde el jueves, maravillosa, así que les invito a que vengan porque va a estar increíble. Hay una cosa importante que ha crecido y es parte, ojalá que sea parte del debate político, señores políticos, porque hay una movida cultural dentro del colectivo LGBTIQ+, y toda la diversidad, imprescindente. No solamente en la música, por ejemplo, tenemos el coro de Hombre Gay de Montevideo, estrenamos nosotros nuestro concierto número 7 en el Teatro Solís la semana pasada, la consigna del arsénico, las nuevas masculinidades y la construcción de las nuevas masculinidades, y aparte va a haber como una cantidad de gente que tiene y hace arte a través de la diversidad. Tuvimos en el medio de la diversidad en el Teatro Solís también la fiesta pop, la fiesta del mundo trans, ¿cómo que le llaman? La semana de arte trans. Arte trans, exactamente. Y entonces fue como la cultura ayuda a cambiar las conciencias. Sí, desde el arte podemos hacer unos cambios increíbles. Es que en realidad yo creo que tener derecho está bueno y es una discusión siempre de élite, porque vos estás discutiendo con representantes, tanto sociales como políticos, pero lo más importante es la cercanía humana. Obvio. A ver, yo te puedo... Y yo digo, no, no quiero hacer nada con los maricones, nos sentamos al lado y empezamos a charlar. Ah, bueno, no era tan horrible. Por eso siempre remarcamos como eso de trabajar en el cambio cultural, pero también siempre remarcar que el compromiso de Estado tiene que estar. Hay que seguir trabajando en políticas públicas, sobre todo, profundizarlas y mejorar los dispositivos y los mecanismos que hay en materia de derechos. Y sobre todo hacer un énfasis en la lucha por no la discriminación, que nos parece importante como remarcar. Hay un trabajo muy importante para hacer. Gracias a los dos por habernos. No, gracias a ustedes. Paula, Fernando, muchísimas gracias. Gracias, gracias y invitar a la población a bajar los discursos de odio. La marcha es a las 19 horas, chiquense. Nos vemos ahí. Buenísimo, muchísimas gracias. Salga todo divino. Nos vamos ahora... Al móvil. Al móvil, al móvil, con nadie. Estamos contigo, Bella.